Con el peso de la historia y la fuerza de una poderosa mística, Isurus dejará su corazón en la grieta para intentar volver a representar a América Latina en un Mundial. Pero primero, la jornada en busca del sueño de la cuarta Copa de la LLA pasa por las manos de la tríada Pan, Kaze y Gavoto en una sólida apuesta por el talento latino. Junto a ellos, OneFlick será el maestro encargado de marcar la diferencia en la jungla y facilitar la adaptación del recién llegado support, Lupi. Ya con el Taco Puff cuando fue campeón mundial con DRX, Shine se incorpora como el estratega responsable de hacer encajar cada una de estas piezas y tendrá a Betónia a su lado en este regreso del argentino al competitivo de League of Legends. ¿Es este el combo necesario para que el tiburón vuelva a afirmarse como soberano continental? Descobrámoslo juntos a partir del 11 de junio a través de los canales oficiales de la LLA.